hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en killing floor 2 y bueno pues vamos a probar este juego acabo de adquirir hace nada pocos minutitos lo voy a empezar ahora así que vamos a hacer el entrenamiento básico hola salmón de momento voy a grabar lo que es el entrenamiento básico luego ya pues subiré lo que es la las hordas y la oleada y todo eso pero de momento vamos a hacer el entrenamiento esta atención la bienvenida aprenderá conceptos básicos sobre la supervivencia poner el riesgo de tu vida no sé qué no sé cuánto vale antes de empezar la partida selecciona tu pestaña de especializaciones vale vale a la pantalla elija una las paredes son clases distintas bonificaciones especiales son pasivas habilidades configuración y configuración de armas bueno yo he configurado ya este personaje vale y y la había preparado ya así que vamos a ir directamente al entrenamiento nueva oleada de exlegido el personaje que tiene la winchester a lo básico de tu equipamiento vale aquí era con la cruzeta manteniendo y los botones de dirección vale la mayoría de las armas principales cuenta con un modo de disparo alternativo pulsa y revés para cambiar su modo de disparo aparecerá el icono indicando el modo que esté seleccionado perfecto la linterna con la cruzeta hacia abajo perfecto la granada deberían hacer frente a grupos de combate de especiales en cuenta con varios tipos de granada en su configuración de armas vale todas ellas dañaron set pero en tienen efectos adicionales distintos para lanzar la granada pulsando lb vamos al lío señores bueno vamos a esto si lo es una de las cosas que se puede hacer cerramos y soldamos la puerta no quiero que pasen por aquí soldamos al cien por cien esta puerta ahí está y nos vamos a campo abierto tenemos la linterna vale muy bien sueldo una puerta pero no sueldo la otra perfecto como ya tiros a la cabeza hostia para la cámara lenta vale ahora empieza a parecer que se te puede dar exacto la cámara lenta y cuando das algún impacto crítico y puede seguir haciendo impactos ay ay mire 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 madre mía brutal sí 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 búscame búscame ay sólo hago lo que debo toma 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 caracola toma vamos a ver vamos a congelarlos un poquito ahí está sí señor yo me estaba andando por detrás atrás atrás ahí está perfecto mira 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 cómo se mueve además está los notas en pelota yo tío yo que me da yo que yo que yo muere o no muere tío madre mía bueno hay que estar muy pendiente ya porque no vaya a ser que me vengan por detrás ahí en la cabeza perfecto vale me queda uno solamente este me queda hostia he fallado casi vamos a hacer un cuerpo a cuerpo vale vale cuerpo a cuerpo no tengo cuerpo a cuerpo así cuchillo vale los ataques de las armas cuerpos como tienen distintos grados de potencia para ejecutar un ataque más suave pulsa rt para uno más potente pulsa rt perfecto las armas cuerpo a cuerpo también sirven para bloquear para hacerlo mantel pulsado rb y ten en cuenta en los bloques los bloqueos no mitigan el daño que infliges a los sets vale perfecto si bloqueas un ataque de un set en el momento adecuado lo pararás y lo empujarás hacia atrás para confirmar que has parado el set correctamente aparecerá un efecto en forma de destello lo sé lo sé lo mayor tamaño que cuenta con algunos ataques no se pueden bloquear vale perfecto o sea este uno uno normal y este vale este es el normal y este es el pero tío vale en toda la cabeza así que has eliminado una oleada si elimino es dinero veamos cómo lo usas vale perfecto yo 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 bueno vamos a ir ya a donde tenemos que hacer la compra y venta de armas armas munición equipamiento todo lo que sea necesario para la batalla vale tenemos aquí entramos me podrás encontrar aquí durante las misiones reales vale perfecto esto sí más o menos ya lo sé cómo es vale si alguien quiere pausar el vídeo velo que de luego ya estará supongo ya que lo tendréis todo muy visto para vender armas recargar munición y todo lo que voy a comprar un arma de venderlo también tengo que tener pendiente lo que es la capacidad de carga no porque si me paso del peso pues no puedo comprar el arma todo eso depende bastante ver cada arma tiene su peso si su peso tienen todas sus armas actuales si es excesivo podrás impedirte la compra del arma es una de las cosas que tengo que estar pendiente vamos a ver qué arma pues aquí tenemos todos los tipos de armas como veis pues hay bastantes bastantes armas todas las armas de cuerpo a cuerpo vamos a ver qué podemos elegir por aquí no sé es que como hay tantas armas la verdad que vamos de tipo vamos a irnos por escopeta en la escopeta me chiflan vale cogemos esto vamos a recargar la munición el escudo esto lo recargamos 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 todas las armas hemos escogido escopeta vale ya no puedo comprar apenas nada porque no tengo tengo 675 de dinero o sea no salimos vale si es importante saber cuándo huir y cuándo resistir si debes encontrar un buen punto de resistencia pero ten claro dónde vas a huir cuando te vas eh cuando te veas sobrepasado si claro está quédate siempre con tu equipo yo ahora mismito pues en el momento no puedo acabar con el equipo porque estoy en solitario puedes soldar puertas vale perfecto ya lo sé como se sueldan y todo eso la linterna sabemos bueno sabéis que se va acabando porque tenemos en la parte derecha de abajo veis sube una una barrita de 9 voltios eso significa que se me está cargando la linterna cuando lleva un tiempo pues que sepáis que se que se haga se apaga tenemos que esperar a que se recargue vale el tipo de munición este como le es una escopeta pues tiro a tiro nada más lo que no se hará es mito donde ir exactamente tengo que ir a un sitio que esté bastante abierto porque aquí estamos muy muy expuestos a sitios cerrados no si vale nada me sigo moviendo hay munición y armas por el por el suelo vale hostia esto solo sea una sesión de entrenamiento vale vale es que me ha pillado por detrás eh brutal la cámara lenta brutal lo que va a sacar es mito no había ningún enemigo más para haber seguido dándole caña vale brutal la escopeta es que es mortal en serio hay 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 perfecto gore total eh aparte que el juego es gore total bueno vamos a ver que tenemos aquí la otra escopeta ah no esta es la winchester que revienta cabeza veeeh vale todo el cuello le he dado y ahora este apunta pasa que tarda poco el el tema de la cámara lenta pero bueno para matar a uno o dos dependiendo de donde donde te pille si están agrupados o no los clásicos nunca pasan de moda ¿que es eso? me he quedado sordo vale si señor victoria bueno pues yo creo que entrenamiento venora buena has completado la planta de entrenamiento la planta bueno pues vale desde el menú principal puedes seguir practicando sin jugar en internet o bien meterte directamente en una partida en línea con otros supervivientes ¿a que esperas? bueno pues nada chicos chicas esto ha sido lo que es el entrenamiento de este juego taratatatata taratatata ya y nada chicos ya subiré más vídeos iré subiendo porque la verdad este juego lo le tenía muchísimas muchísimas ganas así que ya lo iré subiendo un poco más al canal un saludito y espero que os haya gustado hasta la próxima chao 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 un día y ya